Hola familia, bienvenidos nuevamente a este tu canal, vamos rápidamente a revisar otro cierre más de mercado Muchachos, como no fue el día de hoy, pues no fue así, día bonito, se sostuvo el rebote de mercado Muchachos, como puedes ver en pantalla, Dow Jones 314 puntos, si lo quieres medir en porcentaje serían 0.971.08 De ganancias para el SP500, 1.23 para la tecnológica de Nasdaq, 1.55 para el SEMOCA y el BIT cerrando a los 17.28 ¿Qué hacemos cuando el mercado esté así? Sacamos ganancias, sacamos profit, siempre y cuando tú así lo decidas Porque los retrocesos no se han acabado aún muchachos, aún seguimos teniendo problemas allá afuera Si tú quieres sacar ganancias, dependiendo del tipo de inversor y el tipo de inversión que estás haciendo Así te vas a mover en el mercado, si tú vas para largo plazo no haces nada Si tú haces trading con acciones, ok, sacamos ganancias, sacamos profit y dejamos el resto por si continúa el movimiento Lo que sí debemos hacer es tener siempre cash en mano por cualquier problema que exista allá afuera Algún analista le cambia el precio objetivo o la calificación a tu activo que te gusta y este retrocede dando tu oportunidad Y ahí estamos entrando, no se te olvide que esta semana está también cargada de varios miembros de la realidad feal Que pueden hacer que el mercado se mueva, Power también lo tenemos hablando esta semana Y para ello pasamos a revisar el calendario que tenemos para el día de mañana Que es el siguiente muchachos, mañana tenemos datos de ventas al minorista, ok, subyacentes y regulares Esto es a las 8 y media de la mañana, pero antes tenemos declaraciones de William Más tarde tenemos a Bogman hablando también También tenemos cimentario de los minoristas, son los datos macroeconómicos que esperamos para mañana Vamos a ver cómo salen, dependiendo de cómo salga esto Posiblemente afecte o no al mercado, vamos a ver qué nos dice William Vamos a ver qué nos dice Bogman, ok Recordemos que esta semana tenemos a Iron Powell también Y el jueves lo tenemos hablando a eso de las 12 del mediodía ¿Va a afectar o no al mercado? Eso lo vamos a ver Lo que el mercado está viendo o va a esperar también son más datos económicos De inflación, de trabajo, ok, o sea la fuerza laboral como la tenemos ahí afuera Producto interno bruto también Vamos a ver qué hace la Reserva Federal en la reunión del 1 de noviembre Sube o continúa con la pausa muchachos, va a ser importante también Vamos a las noticias El petróleo cae a más de un dólar el barril por las esperanzas del acuerdo con Venezuela Recordemos que Estados Unidos ya había levantado algunos bloqueos Pero hoy está levantando más bloqueos al petróleo de Venezuela Además, Bitcoin azotado por un informe falso que afirma la aprobación de la SED del ETF al contado de Bitcoin Harker de la Fe dice que la Reserva Federal puede mantener las tasas donde están Intel y AMD pueden beneficiarse ya que las ventas de portátiles en septiembre están muy por encima de las estimaciones, dice Citi Cati Wood es optimista sobre el ETS Spot de Bitcoin Ver repunte de los bonos y moderación en la inflación Y con esta noticia muchachos nos vamos rápidamente a los gráficos Vamos allá En pantalla muchachos, S&P 500 cerrando a los 4.370 Compresión 20 y 50 ¿Qué quiere ser el mercado? Quiere quedarse haciendo un rango ahí donde lo tenemos Ok, o en compresión entre la 50 y la 200 Sabes que la 200 estamos buscando para seguir acumulando Vamos a ver El mercado está optimista, está entusiasmado Sobre los estados de pérdidas y ganancias que vamos a estar recibiendo esta semana El mercado piensa que vamos a tener una semana positiva En la mayoría de los earnings que nos van a estar presentando las compañías Esperamos de que sea así Y estos shares son los que nos pueden lanzar sobre la 50 o pegadito a la 200 Si esto ocurre, cualquier punto ya sabe si estamos ganando Sacamos profit, sacamos ganancia, sacamos algo Pues si el mercado sigue corriendo Si esto sigue cayendo tenemos suficiente plata para seguir acumulando allá afuera Ok, oportunidades Cuando el mercado cae son oportunidades muchachos Veámoslo como oportunidades siempre, no como problemas Ok, siempre te lo mencionamos así Revisamos el Nasdaq 15.172 también Los movimientos que está haciendo el mercado son alcistas y quieren continuar así Ok, esperemos que esto continúe Dependiendo que nos dice Powell Dependiendo de los datos macroeconómicos Dependiendo también de muchos earnings Porque esta semana va a estar dictada Miembro de la Asera Federal Y los earnings individuales de las compañías Y algunas que pueden mover el mercado en general Ok, estamos hablando de Tesla Y de Netflix que presenta en el próximo miércoles al cierre Estas dos pueden mover el mercado Y ya lo han hecho en el pasado Así que estar pendientes muchachos El QQQ o el Nasdaq es un ETF O un índice que lo ha hecho muy bien últimamente en los retrocesos Fue el que se ha estado moviendo mejor Mejor que el SP500 Mejor que el Dow Jones Ok, cualquier retroceso a la 110 O en el doble piso de esos 14.555 Nuevamente oportunidad para nosotros Tenemos Dow Jones 33.984 También el movimiento quiere ser alcista Pero tenemos que superar esa 50 Y las líneas móviles tienen que posicionarse Nuevamente este movimiento de rango Ok, la 20 tiene que superar la 50 nuevamente Y tener esta tendencia Para que el movimiento sea sostenido Si no nos puede lanzar En la zonita de los 35.096 Para sacar ganancias También el doble techo de los 35.685 Todo eso para sacar ganancias Dependiendo de lo que tú estés haciendo allá afuera Si es trading O holdeando a largo plazo Ok Los mercados muchachos se mantienen Bonitos por ahora Esto puede cambiar Significa que las correcciones o las caídas ya se acabaron No, las caídas no se han acabado Ni los problemas se han acabado Ok Que no se nos olvide El problema geopolítico que tenemos allá afuera Si más países se involucra Sabes que el precio de petróleo puede seguir subiendo Y puede afectar el precio de nuestras acciones Ok Vamos a ver los próximos días Próximos meses ¿Cómo nos va muchachos? Estamos en un mes de recuperación Un mes de rebote Lo dice la estadística Lo dice la data Y que noviembre y diciembre también son igual Noviembre es un mes bonito Para el mercado Bonito para las criptomonedas Vamos a ver si por fin la set Nos da una buena noticia Y aprueba el ETF de Bitcoin Ok Si eso aprueba Muchas compañías se van a mover positivo Estamos hablando de Conbase MicroStrategy Mara Riot Entre otras Ok Se van a mover positivo También BlackRock Porque el ETF es de BlackRock Y se va a mover a través de Conbase Y esto Si se aprueba Ambos O muchas compañías Y el mismo Bitcoin Pueden seguir subiendo Ya estamos dentro Ok Tanto de Bitcoin Ethereum Y algunas acciones Que también replican El movimiento De BTC Ya estamos dentro Esperando La noticia Sega negativa Positiva Esto va a mover El mundo cripto Ok Esperemos que esa resolución Venga pronto Antes que finalice 2023 Muchachos Continuamos Tenemos el BIT A partir de los 17.27 Tenemos también El dólar Que se sostiene Los 106 Los bonos El de 10 años 4.70 También fuerte El de 5 años El de 2 años Perdón Tenemos a los 5.10 El de 5 años También está Demasiado extendido Muchachos Tenemos futuro de gasolina 2.27 Revisamos los CTS El SPY Que le aplica El SP500 Pegadito A las 50 Tú sabes que hacer O acompañas El movimiento Continuamos O sacamos ganancia El QQQ 13.69 También ya está dentro Saca ganancia O acompaña el movimiento Lo mismo para el día Depende del tipo De inversión Que estás haciendo Largo plazo Mediano plazo O vas Holdeando Si vas holdeando Y no tienes problema De liquidez Lo que tú estás haciendo Es acumulando Cada vez que el mercado Te dé la oportunidad Por eso al mercado Y repito Siempre No se le tiene miedo Se le tiene respeto Y cautela Al mercado Cuando está retrocediendo ¿Qué pasa Si nosotros no hubiésemos Comprado acá? No estuviésemos ganando No estuviésemos sacando ganancias ¿Ok? Siempre se aprovecha Muchachos Por lo menos Llegó a una De nuestras proyecciones Que era Una caída En los mercados Entre el 7 Al 10% Un poquito más El caja Tocando el 11% Eso está ahí En la mesa Aún Recuerda No hemos terminado El año No hemos recibido Más datos De inflación Que estamos a punto De recibirlos El 14 De noviembre Recibimos más datos De inflación Pero antes Tenemos los datos Del PC Y vamos a ver Que nos dice Y ya También datos De empleo Y dependiendo De cómo están Estos datos El mercado Se va a ir moviendo Porque Hay allá afuera Las probabilidades De que la reserva federal Haga una subida más En los tipos de intereses Tenemos ahí el día Muchachos ¿Qué haces en el día? Compañazgo Saca ganancias Smoke up La tenemos ahí 173 Para el IWM Te dio muy buena zona 170 169 Esto va A mediano o largo plazo Ah, le tengo posibilidades Aún A partir de los 173 Yo no soy Estos financieros Ni pretendo serlo Pero si yo voy A largo plazo 173 Para mí Hay oportunidad Pero cuidado Con este cruce bajista Que viene acá Ok Que no se nos olvide Que nos puede lanzar Nuevamente 169 O a la zona De los 159 También Ok El VO 402 Ya estás adentro Todo esto Ya estás adentro BNQ Que le pegaste A los 73 ¿Qué estás haciendo En este momento? Acompañando el movimiento Si a ti te gusta A partir de los 76 Pues Seguimos ahí Te cargas ahí Con algo No metiendo todo tu capital Sino que El primer movimiento Recordemos que La primera zona El primer movimiento Que hacemos Siempre es pequeño Nunca entramos de una De lleno Con todo nuestro capital Porque no somos locos Porque no sabemos Si esto va a seguir Retrocediendo o no Ok Tenemos a TLT 86 No sé si te gusta Los 86 O sigue buscando Los 84 Estos de entrada Y salida También tenemos Los CTS de dividendos El VYM Ya está adentro Los 99 Aquí acompaña El movimiento SPHD También El ITS de dividendos Este es de Invesco Ya le pegaste En la zona De los 37 Acompáñanos Sacar ganancias Ahí no lo tenemos Los semiconductores El SOXX 483 No los da Oportunidad Estamos buscando La 200 Si a ti te gusta La 483 Y ves oportunidades Pues ahí la tienes Disculpen muchachos Porque a veces Se me entraba En decir las palabras O tartamudeo Mucho De lo normal Es porque Hemos pasado Por un trance Que aún tenemos problemas Ok Nos ha dejado secuelas Esto que a veces Hay días que amanecemos Bien Ok Para pronunciar Ciertas palabras Pero a veces Nos amanece Que no podemos Casi pronunciar Muy bien Ok Porque tenemos Una parte Del cuerpo Aún Que no funciona Muy bien Los que me conocen Y los que me siguen Ya por mucho tiempo Saben a que me estoy Refiriendo Disculpen Ok Y solo trabajo Con un ojo Y se me hace Difícil también Ok Porque un ojo No me funciona Muy bien Pero hacemos Todo lo posible Para estar aquí Con ustedes Al pie del cañón Siempre Ok Para nunca dejarnos Solo Más cuando el mercado Está corrigiendo Cuando todo está cayendo Porque yo sé Que muchos se afligen Al ver el mercado Caer Pero no Ok Siempre hemos dicho Tú vas a perder Si vende tus posiciones En pérdida Es la única forma Que vamos a perder acá Si tú estás dentro De un activo financiero De calidad Tú no vas a perder Porque ese activo Se va a recuperar Nuevamente Ok Porque esto es Impulso y retroceso Que no se te olvide Impulso y retroceso Y siempre te repito Cuando el mercado cae Lo que dice Nuestro tío Warren Buffett Si nosotros No estamos Dispuestos A ver Nuestro activo Caer más del 50% Entonces no estamos Preparados para esto Ok Tenemos que aguantar Y aguantar leña Cuando el mercado Nos la da Porque a veces Estamos perdiendo Y es normal Sentir miedo Sentir algo de pánico Cuando el mercado Está cayendo Porque nos está Tocando capital Nos está tocando patrimonio Que cuesta ganarlo Pero tranquilo Dominar los sentimientos Y días como hoy Verdecito Se siente bonito Esperar Y tener paciencia No desesperarse Porque aquellos Que se desesperan Y quieren adivinar El movimiento Del mercado Son los que pierden Más billete En este negocio Muchachos Tratar de cronometrar Y adivinar El precio Del movimiento Del mismo Es No bueno Ok Siempre lo vamos a equivocar Recuerda El mercado Siempre hace Lo que le pega La gana Que no se nos olvide Muchachos Los sectores XLE 90 Ok 90 con 25 A esta hora Pegadito a la 110 A mi me gusta Los 75 Si la va a venir a buscar Si no pues Ni modo muchachos Porque ya nos dio Esa oportunidad Sector financiero 33 a esta hora 32 O la zona de los 31 También vamos buscando Todo moviéndose Barrecito Como lo puede ver Los bancos También moviéndose Muy bien El sector de utilidades Moviéndose Barrecito También XLU Recuperándose un poco Ya lo ganaste A partir de los 55 LXLU Que te lo trajimos En muy buena zona Ahí ok El sector de energía Los 48 Si a ti te gusta Aún tenemos oportunidad Lo que el emergente También el mercado chino Aún es interesante Si estamos pensando Las compañías chinas Algunas Están estancadas Ahí que no se quieren mover La economía china También nos está pasando Por un muy buen momento Pero esto A largo plazo Puede ser una buena inversión Para nosotros Muchachos No es que nos vamos a cargar De China Vamos a tener Portafolio cargado De compañías De ese país Pero por lo menos Una, dos, tres Que tenerlas ahí Vamos a las mejores Que siempre le trajimos Nosotros el grupito Que consideramos Que son las mejores Compañías Ahí en China Por ejemplo BABA NIO Baidu PDD FUTO Entre otras Que tenemos en la lista Ok Tenemos también El oro Muchachos A los 1919 No hacemos nada Tenemos donde podemos Operar oro Que es GLD 177 No haces nada Ya la pegaste A partir de 268 Que sacaste Si querés Ahí pegadito A la 200 Y algo de ganancia Tenemos las mineras También Aletid De las mineras GDX Si que te gustan Las mineras Tenemos a los 29 Si te gusta Lo agarraste a los 25 A los 29 Por lo menos sacas Algo de ganancia Y tenemos el petróleo Y esto no queremos Que siga subiendo 86.99 A esta hora Ok Vamos a ver Si esa noticia Del acuerdo con Venezuela Muchachos Hace Controlar mejor El precio Acá en los Estados Unidos Te hablamos también En el primer video Que sacamos Que hay más perforaciones Ok Se está extrayendo Más petróleo Acá En tierra De los Estados Unidos Para controlar El precio Del mismo Para que la inflación No se salga Del control Porque Pareciera que Esta está Muy pegajosa No es que Pareciera Que está pegajosa Que no quiere Seguir retrocediendo Ok Vamos a ver Que nos dicen Los próximos datos De inflación Muchachos Recuerda Lo recibimos 14 de noviembre CPI nuevamente Pero antes Vamos a estar Recibiendo PC Que es un dato Que la reserva federal Se fija Muchísimo Ok Tenemos BTC BTC Mira Salió el rumor Ahí De que Se había probado El ETS De Bitcoin Y pum Para arriba Ok Un rumor Falsa noticia Dicen los medios De los medios De comunicación Que es 29.989 Casi los 30.000 Vino a tocar Y esto Esto que fue un rumor Y se acabó El gas Rápido Tú te imaginas Cuando se apruebe El ETS Si se llega a probar Esto va a ser bueno Muchachos ¿Sabes la ventaja? Es que ya estamos Dentro Ya estamos Dentro pegadito A las 50 A partir de los 26.664 Está dentro A partir de los 26.036 Está dentro En la zona De los 25.541 En la parte baja De los 25.000 Dólares Ya está dentro Incluso Desde hace Muy buen rato Estamos adentro En la zona De los 16.000 18.000 20.000 Todos aquellos Que operaron Por debajo De los 20.000 Muchachos Ustedes están felices Ahí con muy buena ganancia Aún Esperando Que BTC Siga subiendo Y como lo llevamos Para largo plazo No hay ningún problema Si viene a buscar Los 18.000 Los 20.000 Los 16.000 Nuevamente Sino que vamos a ir Acumulando De poco a poco Porque tú vas con BTC Como vamos nosotros Muy largo plazo Pero si vamos A largo plazo Se van aprovechando También entraditas Que se van haciendo En el camino Porque va una parte Que va para largo plazo Pero otra parte Que se va tradeando En el camino Como repito Ok Por ejemplo Hubieron muchos Que le pegaron A los 25 Y como ya están cargados Acá abajito Allá arribita Sacan ganancias Para ir moviendo Siempre Ok Pero lo que va para holding No se toca Porque eso es holding Eso va para largo plazo Pero si se va haciendo trading También Lo mismo con las acciones Si estas acciones Van para largo plazo Otras las vamos moviendo En el transcurso del camino Ok O si vamos a largo plazo Si algo te está dando oportunidad Sacamos algo de ahí Y lo llevamos Para una compañía Que esté a un mejor precio Porque de eso se trata De preservar nuestro capital Y de hacerlo crecer De poco a poco Ok De poco a poco Muchachos Si alguien aprovecha Ese movimiento De BTC Te felicito Así se hace Saca ganancias Saca ganancias Cuando se pueda Seguimos muchachos Vamos hoy si A las acciones Vamos a comenzar Con Moderna Que onda Con Moderna Moderna Estaba retrocediendo El día de hoy Por las proyecciones Que nos estaba lanzando Pfizer Sobre las ventas Y estas También se ve Afectada Ok 91 a esta hora ¿Te gustan los 91? Estaba tocando los 90 Una zona que así te gusta Es bastante interesante Esos 90 a los 91 Pensando a largo plazo Pero también Tienes que tener presente Que estás invirtiendo En una biotecnología Tú sabes como se mueve La biotecnología Con mucha fuerza Ok Con mucha fuerza Muchachos Ya sea hacia arriba O hacia abajo Sobre algún medicamento Que salga bien O malo Algunas noticias Sobre los mismos Es lo que mueve esto Así que vamos a ir Con cuidado Con cautela Tenemos a Pfizer A pesar de la reducción Se está moviendo Positivo el día de hoy Se vino a alcanzar La zona de los 33,90 Sonitas que se están vigilando Que se están operando Los 32 También se están esperando Los 30 Que es una compañía Más tranquilita Estamos hablando De lo mismo Biotecnología Si estás pensando A largo plazo Pues interesante Muchachos También más El dividiendo Que te paga Tenemos a Nike La zona de los 102 Ya Nike la traía De los 94 De los 90 Por debajo De los 90 Muy bien Excelente Ese movimiento Que hizo ahí Muchachos Que se hizo En Nike Muy buena zona Que se le pegó Tenemos también A O Se mantiene A los 50 Si vamos a largo plazo A los 50 Aún se ve interesante Si quiere ser un poquito Más exigente Pues entonces Lo vamos En la zona De los 48 A de C Igual 55 Interesante Estamos pensando A largo plazo O Si queremos ser Más conservador Entonces vamos A los 53 Compañía interesante Tenemos a Open Door Open Door Si te gusta Esos 2 Con 43 Moneda al aire Es esto Ahí la tienes Si te gusta Si no pues Esperamos una mejor zona Comenzando a partir De los 1 Con 30 Que sería una zona Interesante ahí Tenemos a Paypal A los 57 También interesante Si estás pensando En largo plazo La parte baja De la tendencia De los 54 También puede ser Una zona atractiva Tenemos Palantir Que no se hace nada Plunk A los 7 Con 51 Vigilándola también A Plunk Ya la pegaste A partir de los 6 Con 25 Si te gusta esto Ok Roblox 30 Ya la pegaste A los 25 Que es la zona Que tenemos Los 25 Por debajo De los 25 Tenemos también A Starboard 93 Muy bien Para Starboard Ya la traía De los 89 A los 90 A compañía de movimiento Si a ti te gusta Entre los 83 Entre los 93 Y los 92 Vamos A la 200 O a Super Value Que son los 106 Vas a crear ganas Ok Snapchat 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 9.72 Hasta Snapchat Verdecito Muchacho Alguien la agarró En la zona De los 8.32 Ahí Primera zona Para tomar ganancia Seguimos buscando Esa zona 8.32 O los 7.85 Para hacer Alguna movida También Nuevamente Ahí Ok Revisamos Square Y Square También a los 44 Si estás pensando En el largo plazo Aún tenemos oportunidad Gestión de riesgo No es una recomendación De compra Para ti Ni mucho menos Pero está interesante Moneda al aire Virgin Galactic Si tú le pegaste A Virgin Galactic En la zona De los 1.58 A los 1.75 Primera zona Ya pasa De cargar ganancias Si tú así lo decides Ok También tenemos A Zoom Power 5.79 Igual En la parte baja Por ejemplo A los 5.1 Por debajo A los 5 dólares Una vez ahí A los 5.79 O la zona De los 6.73 Sacamos ganancias Sacamos profit Tenemos a AT&T AT&T Si estamos pensando En el largo plazo Presenta A Anis también Esta semana 14.31 14.41 No se ve nada mal Eso 14.8 Si falla su Sony Y te viene a regalar El doble piso A partir de los 13.22 Sonita interesante Si estamos pensando A largo plazo Muy buena zona Tenemos a AT&T También a Verizon Que está también En una zona interesante Target 111 Para Target ¿Te gusta los 111? ¿O quieres una mejor zona A partir de los 7.3 Por debajo de sus 100 dólares Por si la viene a tocar Pero la zona donde está Si no tenemos nada También ya está interesante Lo mismo para Dólar general 113 Para dólar general Son las que tenemos De los 102 103 Lo que estamos haciendo Que es acompañando El movimiento Tenemos a Votamiento 43 Timobos De 3% 126 128 Acompañando El movimiento También vamos a revisar Muchachos A BlackRock ¿Qué onda con BlackRock? BlackRock Ya está Ya está dentro También Ya estamos dentro 6.35 A esta le pegaste El viernes En la zona De los 6.22 Acompañamos El movimiento Seguimos buscando Una zona Como doble piso A partir de esos 608 Por debajo De los 600 dólares Tenemos a Kellogg's 50 Kellogg's También ya se le pegó Si te gusta La 50 Pues ahí la tienes 48 Movimiento Y tendencia Bajista Que tenemos Allí Clorox Se le pegó A partir de los 119 120 124 A la 20 En la zona 129 130 Va a sacar ganancia Tenemos Convay 75 No se hace nada Curse size 13.43 Un poco más Y nos da oportunidad Y estamos buscando Los 12.26 Por lo menos ¿Ok? Una zona Ahorita que estamos buscando CVS 71 Igual No hacemos nada Al menos que tú veas Al arco plazo Y te gustan esos 71.49 Me gustaría Nuevamente Buscarla A partir de los 65 Delta Un miembro de la familia Me preguntó Ale ¿Qué tú piensas Entre Delta Y American Airlines ¿Qué compañía Tú ves más importante Que lo hace mejor Delta lo hace mejor ¿Ok? Delta tiene Un mejor rendimiento Que está un poco Más cara Que American Airlines Que American Airlines Tenemos a los 11 o a los 12 dólares Ya tiene un movimiento A los 11 ¿Ok? Las dos son Atractivas Las zonas Donde han estado Pero Delta Es que lo hace mejor Pero si nosotros Queremos una aerolínea De todas las aerolíneas Que lo hace mejor Los libros contables Que tenemos allá afuera Es Sadward ¿Ok? Pero si a ti te gusta La 34 Como primer movimiento Adelante Siempre gestión de riesgo Es esta La mejor En números Allá afuera ¿Ok? Sadward Y ha estado Tronando siempre ¿Ok? 25 Son interesantes 24 Son interesantes Primera zona ¿Tú te imaginas Pegarte a los 25? Y que te venga a dar El doble techo De los 39 Muy buena ganancia ¿No? Muy buena ganancia Muchachos También tenemos Las compañías Muchachos Que ya Las tenemos acá La de defensa Como Not 489 Ya sacaste ganancia LMT Ojo LMT Presenta mañana Primera hora 440 La tienes ¿Tú quieres aportar Los 440 Ante los Sony O esperamos No sé A ver si nos da Un movimiento Por lo menos El gap Que nos dejó acá A partir de los 400 Dos 400 Dos Para un rebote Ahí Lucky Martin Corporation LMT Si te gusta Pues ahí está Antes de los Sony Revisamos otra Que va a estar presentando Mañana Y ahora Muchachos Va a ser Banco América En Banco América Ya estamos adentro A los 25 Se le pegó también La tenemos A los 27 Que hace 99 Ya le pegaste Aquí 25 25 24 22 20 Donde sea Que venga a parar Banco América Va a ser nuestra zona Si Banco América Presenta muy buen número Y por lo menos Te da la 50 Los 28 O la 200 29 Los 30 Ahí también vamos a sacar ganancias A sacar Siempre y cuando Tú estés haciendo Trading Ok Si tú vas a largo plazo Pues no haces nada Brother Goldman Sachs El mismo Goldman Sachs Nos dijo La semana pasada Que las ventas O los márgenes Se podrían ver Afectados En este trimestre 314 Cerrando el día De hoy Si tú estás adentro Le pegaste en la zona De los 304 Que es la zona Que nos gusta a nosotros Todo por debajo De ese precio Es zona para acumular Si presenta bien Brother Y te viene a tocar La 200 Súpera la 200 Y es Lo que estás haciendo Saca ganancias Saca profit Ok Si cae Si pierde su número De una mala proyección Todo por debajo De los 304 Oportunidad Para nosotros Muy buena oportunidad Ok También tenemos Ok Recibiendo Johnson & Johnson Vamos a ver Johnson & Johnson Que nos dice Johnson & Johnson Ya también se está adentro Cerrando ahora A partir de los 157 Ya le pegaste Por lo menos Los 153 Se presenta Muy buen número Por lo menos Las 50 162 Si es trading A sacar ganancias A sacar profit Ok Siguiente Que va a estar presentando Esta va a ser Prologit Símbolo PLD Símbolo para esta Esta se le ha pegado Por debajo De los 100 dólares Siempre que ha corregido Ok Le tenemos a partir Los 110 No sé si te gusta Los 110 Para aportar a los CEN Sabe que aportar A los CEN Es muy complicado No sabemos Cómo va a presentar Ni mucho menos Cómo se lo va a tomar El mercado 110 Y si esta presenta Muy buen número Te viene a tocar La 50 117 La 200 120 Sacar ganancias Si lo falla Por debajo De los 100 104 O las zonas De los 95 91 Son zonas Que se están vigilando Ok Son las compañías Que presentan Yernis Mañana Muchachos A primera hora Revisamos También Donde tenemos A SolarAge Que SolarAge Nos ha dado También Zonita Interesante Para estar acumulando Desde los 120 Hacia abajo Son las zonas Que hemos estado Operando 124 Ya no estamos Haciendo nada Porque ya estamos Dentro Estamos dentro Del movimiento Lo mismo que en Fortinet Ok En Fortinet Se le pegó el viernes A partir de los 56 Y ahí vamos Con compañero De poco a poco Moviéndose muy bien La comunidad Se estaba En Israel Ok Zonita de los 158 Como primer movimiento Si a ti te gusta Rebote a la venta Sacar ganancias Rebote en la zona De conflicto A partir de los 175 A las 50 166 Es para tomar Algo de ganancia Algo de profit Ok Si nosotros Así lo deseamos Tenemos A Intuitiv Surgical Que presenta Alice También esta semana No sé si la garra Está en la parte baja Del gap De los 270 Pensando en largo plazo O seguimos buscando Esta zona De los 220 222 Que también Está en la lista Muchachos Revisamos Coca-Cola Que onda Con Coca-Cola Coca-Cola Ya estamos adentro A partir de los 51 52 Tenemos 53 Ya para Coca-Cola Que estamos haciendo Acompañando el movimiento Pexicola También ya estamos adentro Si 160 Por debajo De los 160 Las zonas que he estado tocando 161 Ya a la 20 50 Para tomar ganancias Para tomar profit Ok Penn National Gaming También a partir de esos 2019 Pensando en largo plazo Esta nos gusta Por la asociación Que tiene Con ESPN Si no tuviese Asociación Nosotros No la tocaríamos Ok Tenemos A McDonald's Que McDonald's También ya nos dio Muy buena oportunidad Por debajo De los 250 Ores 249 Ya para McDonald's La zona La hemos tenido A partir de los 246 Todo por debajo 246 Zonas para decir Acumulando Si a ti no te gusta Ahí entonces Le esperamos A partir De los 229 Que sería una zona Interesante Ahí también Ok Revisamos A la compañía De chocolate Muchachos Que va a ser Hershey's Que también Estaba retrociendo A los 190 Como primer movimiento Ok Zona interesante Para Hershey's O si cae más Pues seguimos Acumulando Porque estamos También una compañía Muy buena Allá afuera Y la esperamos A que viniera Por debajo De su Fair Value Sabes Que así la compañía Tenga O esté Por encima O por debajo De su Fair Value Tardo o temprano Lo va a tener Que venir a tocar Y esta fue una 196 es el Fair Value Y la hemos tenido En la zona De los 187 190 A la 20 O 50 Para tomar Largo de ganancia Recordemos Que es la Primera movida Que estamos Haciendo El primer Movimiento Que está Haciendo También Expedia 99 Expedia Todo por debajo De los 90 Es una zona Interesante Para mi 87 Ok 80 Por debajo De los 82 Tenemos también Compañía De litio Que es esto Sigma Litio Incorpor Echo 27 Si a ti te gusta Esos 27 O la zona De los 25 A largo plazo Pues ahí la tienes Siguiente movimiento Lo vamos a estar Haciendo a partir De los 13 Casi Los 12 Dólares Ok También Monitoreamos Muchachos Charlie Swat Que presentó En el día Números mixtos 53 Ya la agarraste Los 51 O los 52 Que son las zonas Que se han estado Operando Big loss Big loss También Esto se operó Como moneda al aire Porque ha caído Muchísimo Big loss Muchachos Dándonos Muy buena oportunidad Por lo menos Para un rebote Es lo que está ocurriendo Rebotó Salimos de ahí Ok 7,13% El rebote El nivel pegadito A la 20 Así Ahí sacas ganancias Sacas profit Ok Las compañías Muchachos También de lechugas Tenemos ahí T-Ray 203 No sé si te gustan 203 A largo plazo Aurora ACB Símbolo 51 centavos No sé si te gusta Pensando Si alguna noticia Va a salir ahí Que beneficia Estas acciones Ya las tienes Ya sacaste ganancias Se te dijo Cuando esto estaba Subiendo con mucha fuerza No para comprar Sino que para sacar ganancias Y ya la tenías Ok Tenemos a CSE Ahí también Bienes raíces 94,58 Acompañar el movimiento Que les agarró Los 88 La zona De los 90 dólares Acompañas Restos bajistas Esto es muy bajista Tiene tendencia bajista Así que vamos a ir Con cuidado Siempre Ok Tenemos a CMC Que no le fue bien En los earners La semana pasada La tenemos a los 42 ¿Te gusta a ti los 42? Esto es acero Esto es materia prima Cuidado con la materia prima Porque así como la tenemos A los 42 Te pueden ir a tocar También los 34 Así que vamos a ir Con cuidado ahí Cebra Ha estado interesante Cebra Muy muy interesante Rebotando 3,89 Esta hora La zona de los 107 109 Son las que se han estado Operando Para llevarlo A largo O mediano plazo Ok Tenemos a EO También 140 140 Por debajo de los 140 Como primera zona Tampoco la estamos Viendo mal Ok Revisamos a Overstock Muchachos Overstock También se ha estado Moviendo muy bien El día de hoy Si alguien la tiene Sacamos ganancia Sacamos profit Ok Le tenemos a los 17 Con 25 14,85 De subida Mira eso Uy brother La 20 Es la zona de nosotros La agarraste Hoy a primera hora A partir de los 14 A los 17 Sacas ganancia Sacas profit Esa movida Te salió muy bien ¿Quién dijo que no? Hay que sacar ganancia Hay que sacar profit Tenemos a Disney También Disney La zona de los 85 1,61 Poco a poco Disney va subiendo De poquito a poquito Se va moviendo muy bien Ya le agarraste A los 80 A los 79 Acompañan el movimiento Porque esta va a largo plazo Dollar Tree 110 También ya estamos adentro Al menos que a ti te gusta A los 110 Y va a largo plazo 109 Aún interesante Emphasis Energy 127 Estamos a los 117 112 Lo mismo para Ixi 66 Ya está a los 61 5 dólares de ganancia Ya las tienes ahí Si te gusta Pues sacamos ganancia Si no Acompañamos el movimiento Tenemos Home Depot A los 297 Ya para Home Depot La ganancia A partir de los 290 Ok Que fue esta parte de acá 290 Acompañan el movimiento A las 50 sacamos ganancia O seguimos buscando Una mejor zona A partir de los 277 Ok HPQ 26 Te gusta a ti A los 26 HP Si te gusta Por lo menos A las 50 A los 28 O seguimos buscando A las 25 Por debajo De esos 25 dólares JetBlue 2,68 JetBlue También se le ha estado pegando Acompañamos O seguimos acumulando 460 4.59 Si estoy a largo plazo Yo no la veo nada mal Yo no la veo nada mal No significa que te tiene que gustar a ti Ok No nos vayamos a equivocar muchachos También revisamos Ok BNTX Estamos hablando de Biontech Ok Que tiene que ver con la medicina Para la enfermedad que tenemos entre nosotros Tenemos ahí a Biontech A los 96 ¿Te gustan los 96 por un posible rebote? Ahí la tiene brother Otra About 92 Igual Largo plazo Ya te dio una mejor zona ¿No? La semana pasada Doble piso 89 ¿Te gustan los 92? Pensando en largo plazo Interesante American Express 152 Nada Ya estás a partir de los 144 24-145 Ya estamos dentro de ahí Revisamos también RH RH Hoy se está moviendo Interesante Interesante la movida Que estaba haciendo RH El día de hoy Ya estamos adentro también Acompañando el movimiento La estás viendo a partir de los 244 ¿Te gustan los 244? Pensando en largo plazo Seguimos buscando nuevamente la zona de los 235-237 O esos 227 por debajo de esos 200 dólares Así es que los va a venir a tocar Pues ahí la tienes Compañía muy buena De lujo ¿Ok? Vende muebles de lujo Pero lo hace muy bien Cuando tenemos esos rebotes Lo hace muy muy bien ¿Ok? Revisamos a RM ¿Ok? Esto está Que es un IPO De semiconductores Y la tenemos A partir En la zonita De los 53 Debe estar dentro De los 53 ¿Ok? 52 52 Si te gusta esa zona Para acumular Pues ahí la tienes ¿Ok? No vamos a poner Mucho más De lo que no estamos dispuestos A perder Que no se nos olvide ¿Ok? 53 Primer movimiento Si a ti te gusta Si no Seguimos esperando Seguimos esperando Recuerde Es un IPO Y con los IPO No sabemos hasta donde Van a tocar fondo ¿Ok? Seguimos muchachos Tenemos a Lulululu También Que Lulululu Lo hizo muy bien A los 4.17 4.16 ¿Por qué Lulululu Tuvo ese salto De un 10.31% El día de hoy Ale Te lo explicamos En el primer video La tenemos ahí muchachos Es porque está siendo Agregada al SP500 Y para ser agregada Al SP500 Sabes que Si agregan una Tienen que sacar a otra Entonces sacaron Lo van a sacar A Activision Sale Activision Y entra Lulululu Lulululu Es una competencia Muy fuerte Para Nike Allá afuera ¿Ok? Interesante La 200 Se te dijo Si la agarraste ahí Muy bien Por lo menos Para Trident Y ese Trident Salió muy bien Porque para acumular Lulululu Por lo menos De la zona De los 288 Como mínimo Para mí ¿Ok? La compañía Es muy buena Interesante Si te gusta Espero que la hayas Agarrado ahí abajito ¿Ok? Revisamos También muchachos Donde tenemos A McCormick Que McCormick También yo la veo En una zona Ok Esos 60 Por debajo De los 60 Sonita interesante A largo plazo La tenemos acá 61.50 Apenas subiendo 0.84 Pero yo la veo Aún en una zona Que podemos hacer Algún movimiento A mí Esto también me gusta Muchachos Y esto va a largo plazo Ok Si a ti te gustan Los 60 Vamos a esperar Los 60 Los 58 Normalmente Revisamos La grande Muchachos Google No se hace nada Amazon Si estamos pensando En largo plazo A partir de esos 122 Se ve interesante Así nos buscamos 123 Recordemos Que pronto Presenta Ernest También Apple Estaba cayendo Porque Bajando la calificación También La venta De los iPhone 15 En China Están cayendo 178 Estamos buscando La 200 Tesla Dándose la vuelta 253 Para Tesla Buscando La 200 También Y esos 213 Mixta 321 No hacemos nada Lo que estamos Haciendo ahí Escompañando El movimiento Microsoft También Recordemos Que Microsoft Está En un canal Ahí Penetrando El canal Apoyo Nos podemos ir Hasta los 367 Si no Nos vamos A la parte Baja Pegadito La 200 Partido De los 300 Dólares Para Microsoft NVIDIA Igual NVIDIA No sé Si te gusta Pegadito La cruz En el Mueve Partido De los 450 Para ir A sacar Gargancia Los 500 Dólares Seguimos Buscando La 110 Esos 411 También Tenemos AMD AMD En la zona De los 106 Ya le pegaste En los 94 Pegado Los 200 TSM Igual No hacemos Nada Al menos Que te guste Esos 91 Los 90 Pensando En el largo Prazo Si no Buscamos Los 84 ASML Que presenta Arnes Esta semana También Muchachos A partir De los 565 Por debajo De los 525 Esos 546 Si falla Sus Números Si los Ganan Ya estamos Adentro Intel A partir De los 26 Te gusta Esos 2608 Pegadito La 20 Para ir A sacar Ganancia A los 40 Sobre Los 40 Si no Seguimos Buscando La 200 231 61 O La 110 34 20 Para Hacer Trading Ok Qualcomm Buscando Esos 104 105 También Tenemos A Texas Instrument Que nos Está dando Oportunidad Por lo menos Los 54 A largo Plazo Lo interesante Quiero ser Un poquito Más Conservador Vamos A partir De los 145 140 Amba También La tenemos En una zona Interesante A partir De los 53 Perdón Pensando A largo Plazo Si no Pues Buscamos A partir De los 50 A los 49 Hay que Tener Un poquito Más De paciencia Airbnb Airbnb A esta Ahora 125 Casi Pegada A los 200 Te gusta O Seguimos Buscando Una mejor Zona De los 104 200 Rebote Sacar ganancia En la parte Alta De la Compración Adobe No se Hace Nada Netflix A los 360 Para Netflix Si te Gusta Te Gustaba La semana Pasada En la Zona De los 354 Pues Ahí Estamos Esperando Los Zones Que Si Los Ganas Sacar Ganancia Si te Viene A tocar La 50 Si Lo Falla Vamos Buscando La Ser Una Zona Interesante Para Nosotros Aquí A Fear 18 88 Estamos Buscando La Zona De La 200 Los 14 62 O De esos 13 Dólares Ahí Para Esto Ok Boy Si No Tienes Nada De Boy Y Tu Quiere Hacer Un Movimiento Lo Bava 84 Si Te Gusta Pensar A Lago Plazo También Interesante Si No Buscamos La Parte Baja De La Tendencia A Los 78 Nio 852 También Interesante Baidu PDD Nada Baidu Estamos Buscando Los 116 Por De Los 116 JD Interesante Eso 27 A Un Ten Ten También Interesante Ten Un Un Poquito Más Abajo A Partir Los 37 36 Son Interesante Triciclos Eléctricos Chinos NIU O sea NIU A partir De los 2.35 Esta es Moneda Al aire Billete De Lotería A ver Que Sucede June Que Es el QSR En Estados Unidos La Estamos Esperando A partir De los 102 También Expen En Países Árabes Pero Con Lo Que Está Sucediendo Con Israel Se Ha Estancado Un Poco Son Las Que Vamos Estar Vigilando La 200 Los 12 Dólares Por Debajo De La 201 Ok Esto Lo Tenemos Claro Revisamos También Muchachos Thermo Feature Que Thermo Feature Nos Dio Un Movimiento Técnico Recuerda Que La Estamos Esperando Por Doble Piso A Thermo Feature Tremenda Companilla Allá Fuera Muchachos 488 La Agarraste Acá En La Zona De Los 476 475 O La Zona De Los 472 Movimiento La 20 440 Que No Se Nos Olvide Aquí Tenemos También Companilla De Energía Nexera Energy Ya Estamos Dentro Y La Garra Está Partido 47 A Los 54 Saca Ganancias Su Hermana 22 Aún Está Interesante También Tenemos Planet Fitness Que Interesante 123 Interesante A Los 20 Esos 109 Tienen Para Sacar Ganancias Seguimos Buscando También Los 108 Ok 108 Sería Una Zona Muy Atractiva Tenemos Victoria Secret A Los 16 Victoria Secret Se Pensando También A Largo Plazo Muchachos Largo Plazo Canber Las Sopitas También Interesante A partir De Los 40 Si La Agarraste La Agarraste A Los 38 Y A Los 40 Sacamos Algo De Genancia Algo De Profito Ok También Revisando Muchachos SMCI Que Esta Es una Compañía Muy 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 Buena Allá Afuera Pero Para Mi Está Demasiado Cara Por Lo Menos La 200 Esos 183 Si Es que Los Viene A Tocar Algún Día Muchachos Muy Buena La Compañía Que Revisamos También La Compañía Esta De De Trenes Que Se Estuvieron Descarrilando Muchachos Que Estaban Una Zona Interesante Por Debajo De Esos 190 En Su Momento Y La Tenemos Ya Los 207 Muy Bien Muy Bien Mira Míra Ese Movimiento Que 288 Pero La Empezamos A Vigilar Desde 290 A 194 Son Interesantes Las 110 Si Queres Destroye Sacamos Ganancia Sacamos Profit Si Te Gusta Ok Si No Acompañas El Movimiento Hasta Donde Te Lleve También Realizamos Monster La Bebida 48 Te Gusta Lo Pregaste Los 47 La Zona 51 La Zona 54 Saca Ganancia Otro Movimiento Si Tú Le Estás Haciendo Van A Ir Acá A Partir De Los 35 Trix Que Esto Tiene Que Ver También En Bienes Raíces 12 Con 17 Te Gusta 12 Con 17 Para Sacar Ganancia A Los 14 O Sacar Ganancia A Los 16 Esto Es Entrar Y Salir Porque Esto Es Bajista Hasta Para Tirar Para Arriba Así Es Que Vamos A Cuidado Con Cautela Siempre Muchachos General Motor También Me Gusta Donde La Tenemos General Motor Pensando A Largo Plaza Esos 29 Esos 30 Yo La Veo Interesante El Sector Automotriz Está Muy Golpeado En Este Momento Pero Para Mi Está En Zona Para Mi No Significa Que Para Ti Ok Muchachos La Vamos Dejando Hasta Acá Que Diosito Me Lo Bendiga Gracias Por Estar Ahí Comentando Suscribiéndote Dejando Tu Like Cúlpenme Tú Sabes Lo Que Estoy Pasando Por Este Momento Pero Ahí Hacemos Todo Lo Posible Para Estar Acá Con Ustedes Siempre Que Fuerte Abrazo Que Diosito Me Lo Bendiga Cuídense Mucho Que Dios Te Bendiga A Ti A Tu Familia Donde Quiera Que Estén Hasta La Próxima Bye 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 Muchachos